Soy el vocero presidente del Centro Democrático y como tal, como mi partido fue mencionado aquí, tengo que responder. Aquí se escuchó por parte de los voceros del ALFAR repetir varias cosas. Una, que el Congreso tiene que estar a la altura histórica de los acuerdos y no puede salirse de los acuerdos. Hay que recordarle a los voceros del ALFAR que los acuerdos fueron firmados por Santos y Timochenko. El Congreso no tuvo nada que ver y que en Colombia existe la división de poderes y que el Congreso puede modificar así el fast track en la mayor parte de las normas que tramitaron aquí lo hubiese prohibido. Se habla también por parte de los voceros del ALFAR, de las víctimas, se les llena la boca. Y resulta que en las normas que han transitado, que han tramitado por la vía del fast track, en virtud de los acuerdos, nada han tenido con las víctimas. O mejor, las víctimas del ALFAR han sido las ignoradas aquí. ¿Y qué hay desaparecidos? Claro que en Colombia hay desaparecidos. Por ejemplo, los 700 secuestrados que aún la ALFAR no dan cuenta, son desaparecidos en este país. Los niños que aún no han devuelto, son desaparecidos de la ALFAR. Pero la justicia esta que ustedes están aprobando aquí, si fuera amplia, si castigara a la ALFAR política, por ejemplo, si castigara o sometiera a aquellos que andan de cárcel en cárcel buscando falsos testigos para acusar a inocentes, lo sometieran, diría uno en gracia de discusión, miremos a ver si esto le va a servir al país. Pero esto ha sido la impunidad tras la impunidad, y lo que están aprobando aquí es la impunidad. Repito, ojalá sometan a esa JEP, a aquellos que van de cárcel en cárcel consiguiendo testigos falsos, pagándole a testigos falsos para acusar a otras personas, y a aquellos que han defalcado al Estado. Gracias, señor presidente.